Abriendo la puerta del príncipe tenemos a ese coche de viaje, ese 103 en el centro de la plaza de Toro. Veis que perfección, que complemento llegamos ya a los coches. Y hacemos auténticas bellenas. Y ahí suenan nuestros cascabeles. Que son llego a frisolas, negras. De Mantilla va Doña Rocío Rodríguez, Ayuntamiento de Sevilla, a través de su delegación, Fiestas Mayores, a Turismo Andaluz, a Cruz Campo, a Copa Andalucía, a ABC, a la Consejería de Turismo. Vamos con la séptima, Doña María Aranda Díaz. El número 74, 79, es presentado por don Joaquín Caberizo Rodríguez. Es una cuarta, una... El primero que ha hecho su presencia, perteneciente a esta banda séptima, es el número 84, y está presentado por don Gregorio Aranda Alcántara.